Mugia y Tarabuco Mugia y Tarabuco Mugia y Tarabuco Ay guahuita y de una vez Dime que si de una vez A Tarabuco nos iremos En nuestras tierras viviremos Y yo se que tu me quieres Que por mi amor te mueres Tu padre y tu madre no quieren Dinero o riquezas prefieren Mugia y Tarabuco 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 Mis penas se fueron muriendo Tus padres me fueron queriendo Mugia y Tarabuco 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 Mugia y Tarabuco